Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo cómo funciona la plataforma monoticket.com, una plataforma de compra-venta de entradas, de conciertos, de teatros, incluso deportes, etc. Para ello, básicamente, primero accedes al link de la descripción del vídeo, te dejo ahí el enlace. Y lo primero que haremos es crear una cuenta. Vamos aquí en mi cuenta, y en este caso, no tienes usuario, pues le das a nuevo usuario, y a partir de aquí te registras. Te puedes registrar a normal o con el correo con Facebook. Te voy a registrar, en este caso, con el correo. Genial, pues ya estamos dentro de la plataforma, y ahora ya podríamos empezar a usarla. Al usarla, tenemos por un lado el buscador, que es para, a través de buscador, si tienes que hablar de artista-vento o equipo de fútbol que quieres ver, por ejemplo, voy a poner en mi caso, que quiero ver a Aitana, pues la buscamos, buscamos por artista, le damos a buscar, y aquí me salen las dos fechas que hay actualmente confirmadas de Aitana, que en este caso son en Madrid, 28-29 de diciembre. Le podemos dar, bueno, aquí vemos a partir de qué precio están, ¿vale? En este caso el 29 sale más baratas, le damos a ver entradas, y vemos, pues, en este caso una entrada me interesa, pongo una entrada, y aquí puedes ver, pues, las entradas que tenemos disponibles, ¿vale? La única que tenemos para comprar aquí es en pista, y es dos entradas, es un pack de dos entradas, que las venden a 187 por entrada, ¿vale? Puedes comprar si quieres una de las dos, no tienes que comprar el pack de las dos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podríamos comprar una entrada por 187 euros, y sin problema darle a continuar, poner dos datos, el teléfono, y a partir de ahí completar el pago, y listo, ¿vale? Siempre que se vende aquí, todo ha pasado una revisión por parte de MonoTicket, por lo tanto, te pueden vender esa entrada, y es válida, y demás, ¿vale? No te vas a encontrar con problemas, igualmente, si no tendrías la garantía de la plataforma. Lo mismo podemos hacer, pues, por ejemplo, con cualquier otra cosa, dentro del inicio de la plataforma, tienes aquí eventos destacados, por ejemplo, aquí tenemos Real Madrid Betis, pulsamos encima, y accedemos, pues, a las entradas de Real Madrid Betis, en este caso, quiero una entrada, como dije, y aquí tenemos, pues, diferentes categorías disponibles, podemos seleccionar directamente en el estadio, donde nos queremos poner, en qué grado y demás, o si no, pues seleccionamos aquí el tipo de entrada, le daríamos a comprar, y a partir de ahí, pues, ya te lleva a la página de pago, ¿vale? Vamos a ver algunas preguntas frecuentes que te pueden surgir, lo cual es normal para asegurarte. ¿De dónde vienen las entradas? De cualquier persona que pueda vender las entradas, ¿vale? Tal y como ves, en este caso, son personas que han comprado las entradas y no pueden asistir al evento, entonces la venden, ¿vale? Por lo tanto, es una plataforma entre personas. También podemos ver aquí, que al comprar una entrada, si cancelan el evento, ¿qué pasa? Pues que puedes gestionar un reembolso sin ningún problema. ¿Es seguro vender las entradas? Como ves, todo está seguro y garantío, porque tú envías la entrada a Monticket, y Monticket cobra a la persona, hasta que no se haga la transición, donde se hace el proceso de intercambio de papeles, por así decirlo. Aparte de esas preguntas importantes, también puedes vender tu entrada. Aquí en el menú tienes la sección de vender. Aquí simplemente buscas, por ejemplo, Aitana, si tienes una entrada de Aitana, en este evento, y pues a partir de ahí dices que quiero vender una entrada, ¿dónde la quieres vender? Y aquí arriba tenemos Vende las entradas. En vez de seleccionar el número, Vende las entradas. Seleccionas la zona, por ejemplo, Fondo, Sector C, Fila 1, me lo estoy inventando, le damos a Continuar, si es una entrada electrónica, papel, ¿vale? Como es la entrada, el precio que tiene originalmente, por ejemplo, 200, ¿ya cuánto la quieres vender? Por ejemplo, 250. Le damos a Continuar. Bueno, a partir de ahí, eso al final te lo hacen preguntar, porque además siempre ellos te suman un poco, ¿ves? En este caso te suman ellos 25, porque es la ganancia de la plataforma. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, si hay características no se aplica, en este caso no hay. Y bueno, vas siguiendo hasta el final, tendrías que subir la entrada, tendrás que seleccionar, añadir, mejor dicho, un método de cobro, que puede ser cuenta bancaria, ¿vale? Y a partir de ahí también poner los datos de la tarjeta, luego darán la revisión de todo, confirmarán que la entrada es verídica, etc. Y a partir de aquí, pues ya entrará dentro de la sección de compra de entradas, pues tu entrada que la tendrás a la venta. Y lo que es en tu cuenta, aquí tienes la sección de mi cuenta, mis anuncios, pues aquí podrás ver, por un lado, pues los anuncios que tú has puesto a la venta, ¿vale? De las vendidas. Y también aquí, pues en tu cuenta podrás ver las compradas si has comprado. Todo de forma muy sencilla, además también siempre te envían las cosas por correo y tal. Aparte de eso, también tienes aquí el menú donde se puede acceder a través de lista, en conciertos, deportes o espectáculos, que es todo lo que se puede comprar y vender a través de esa plataforma. Así que así funciona MonoTicket. Espero que te haya gustado este vídeo. Tienes más vídeos en el canal y en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.